En Ciudad Juárez siguen pasando cosas verdaderamente lamentables en hechos de violencia, pero sobre todo en contra de las mujeres. A través de la jornada mencionan el asesinato hacia la locutora de radio en Ciudad Juárez, Bárbara Greco. Escrito por Rocío Villalpando, una locutora de radio fue asesinada la tarde de antier martes con impactos de arma de fuego afuera de su caso ubicada en la colonia El Barreal. Así lo confirmaron familiares que la identificaron en las instalaciones del CEMEFO. Al respecto, denunciaron el crimen a través de redes sociales, lo condenaron y exigieron justicia por este caso e informaron que Bárbara Greco trabajaba en la estación de radio La Poderosa. Recientemente Bárbara escribió en sus últimos mensajes que las niñas y niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan. Se sumó al repudio social del crimen de la menor Fátima en la Ciudad de México. La Fiscalía Especializada en Investigar Violencia contra las Mujeres por Razones de Género de la Mujer, el FEM, está a la espera de que se les entreguen documentos oficiales de la víctima para entregar el cuerpo a su mamá con quien vivía. Sus amigos y compañeros informaron que su verdadero nombre era Teresa Araceli Alcocer y que públicamente en los programas de la radio se identificaba a sí misma como Bárbara Greco. La joven de 37 años fue ultimada por sujetos armados que la atacaron en el cruce de las calles Honduras y 20 de noviembre, en donde las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no hay datos sobre los posibles motivos del ataque ni del o los responsables. Pues esto queda claro que van contra comunicadores, contra quienes se expresen, sobre todo contra mujeres. Fíjense nomás, en Ciudad Juárez sigue pasando. ¿Y qué ha hecho? Y lo vamos a seguir repitiendo. ¿Qué ha hecho el desgobierno de Javier Corra? Nada. ¿Qué ha hecho el municipal de Ciudad Juárez? Nada. Y tienen supuestamente a los mejores forenses de México. No sé si sepan eso, pero en Chihuahua están los mejores, sobre todo en Ciudad Juárez, por los casos que ocurrían en años anteriores. No lo están demostrando o algo está pasando. O no hay apoyo o quién sabe qué rayos esté pasando. Pero también el desgobierno federal por seguir fomentando esas apologías en contra de las mujeres, contra quienes están protestando. Ellas protestan precisamente por esto. Sigue pasando. Ya tuvimos el caso de Fátima. Ya tuvimos el caso de una menor de 11 meses. Ya tuvimos el caso también de una chica de Puebla. Y otros casos más. La de Coyuca de Benítez. Y aún así siguen insistiendo por ahí. Ya salieron comentarios de que ya vayan a quitar las pintas porque ya se resolvió lo de Fátima. Así nomás. Si hay otros casos que ni siquiera se han resuelto, como por ejemplo esto que pasó. Y hay otros más. De verdad, así actúan los defensores de los diferentes desgobiernos. Esto es verdaderamente lamentable. Y se manchan solitos de la basura, la sangre y otras cosas que les encanta. Yo creo que han de ser parte del crimen organizado. O no sé, la verdad no quiero empezar a juzgar a la gente. Pero esto es verdaderamente lamentable. En fin, ahí les dejo la información. Que se haga justicia y que pues las familias, amigos y compañeros pues se encuentren el esclarecimiento de este caso. Saludos, compas.